Un faro que se oscurece y casetas que son tragadas por el mar, escenas de un drama invernal que se cierne sobre Estados Unidos, dejando tras de sí una estela de devastación. El parque Bug Light Park en South Portland, Maine, ha sido cerrado tras sufrir daños importantes en su camino de acceso debido a la tormenta invernal Jerry. Este fenómeno meteorológico que se presentó el pasado sábado ha afectado igualmente a diversas regiones de los Estados Unidos con una combinación de nieve pesada, vientos fuertes y lluvias torrenciales. La tormenta invernal Jerry ha sido la segunda importante en impactar la misma semana a Estados Unidos, dejando como resultado la destrucción de íconos de South Portland como las casetas de pescadores. Los estados del Pacific Northwest sufrieron apagones masivos y se emitió una alerta de ventisca, la primera desde 2012, para varias zonas de montaña. El rápido sucesivo de dos tormentas severas en un mismo intervalo de tiempo resalta la intensidad con la que los cambios climáticos pueden manifestarse. Condiciones previas de saturación de suelo y debilitamiento de infraestructuras por tormentas previas han incrementado la vulnerabilidad de las áreas afectadas. Las consecuencias inmediatas incluyen el cierre de Buck Light Park, la cancelación de más de 1,000 vuelos y la declaración de estado de emergencia en el oeste de Nueva York. Además, la infraestructura y la vida cotidiana de millones de personas han sido trastornadas significativamente. La tormenta ha ocasionado cortes de electricidad afectando a más de 442 mil clientes y ha destruido completamente emblemáticas estructuras como las casetas de pescadores en South Portland. Estos fenómenos son cada vez más comunes debido al cambio climático y se recuerda que situaciones similares han ocurrido en años anteriores, destacando la importancia de políticas y prácticas de prevención y respuesta más eficaces en situaciones de emergencia. Circulan rumores que la tormenta invernal Gerry podría ser una de las más costosas en términos de daños materiales en décadas, aunque aún no se confirman cifras oficiales. La tormenta invernal Gerry dejará una huella duradera en la memoria de los estadounidenses, demostrando una vez más la necesidad de fortalecer nuestras estrategias de manejo y respuesta ante la severidad creciente de fenómenos meteorológicos. Te invito a dejar tu opinión sobre este tema en los comentarios. Mi nombre es Eje, nos vemos más adelante con mucha más información.